Por salud mental no vuelvas por favor Ya no quiero verte más, no tiene caso Reconozco que esto es una relación En permiso a su futuro es el fracaso Lo que en mi cociera tengo la conciencia Muy tranquila porque así le puse empeño Para que esto funcionara de verdad Pero ya no pude más Siento el corazón enfermo Me costó mucho trabajo pero al fin de cuentas me ha caído el 20 Tú y yo no hemos nacido para querernos Somos como agua y aceite Otro gallo nos cantará si te hubiera Yo buscado para un rato Como no existen lo hubiera Nos llevábamos como los perros y gatos Yo me rindo Ya no aguanto Ni que me gustaras tanto Y que creía chiquitito que te iba a rogar Lo que en mi cociera tengo la conciencia Muy tranquila porque así le puse empeño Para que esto funcionara de verdad Pero ya no pude más Siento el corazón enfermo Me costó mucho trabajo pero al fin de cuentas me ha caído el 20 Tú y yo no hemos nacido Tú y yo no hemos nacido para querernos Somos como agua y aceite Otro gallo nos cantará si te hubiera Yo buscado para un rato Como no existen lo hubiera Nos llevábamos como los perros y gatos Yo me rindo Ya no aguanto Ni que me gustaras tanto Yo me rindo